Capítulo 7. Personas mayores eminentes. ¿Qué edad tendrías si no supieras la edad que tienes? Mis creencias sobre el envejecimiento. Durante generaciones hemos permitido que los números que corresponden a los años que llevamos en el planeta nos diga cómo sentirnos y cómo comportarnos. Cómo ocurre en cualquier otro aspecto de la vida. Lo que aceptamos y creemos mentalmente se convierte en realidad. Pues bien, ya es hora de que cambiemos nuestras creencias sobre el hecho de hacernos mayores. Cuando miro a mi alrededor y veo personas mayores, débiles, achacosas, asustadas, pienso, esto no tiene por qué ser así. Muchos hemos aprendido que cambiando nuestros pensamientos podemos cambiar nuestra vida. Por eso sé que podemos hacer que esos años sean una experiencia positiva, vibrante y sana. Yo tengo ahora 68 años y soy una chica robusta, fuerte y sana. En muchos aspectos me siento más joven que cuando tenía 30 y 40 años, porque ya no me siento presionada para ajustarme a ciertos criterios impuestos por la sociedad. Soy libre de hacer lo que quiera. Ya no busco la aprobación de nadie, ni me importa lo que digan de mí. Me doy gusto con más frecuencia. La presión de los demás ciertamente se ha vuelto menos importante. En otras palabras, por primera vez en mi vida me pongo yo primero. Y es muy agradable. Hubo un tiempo que permitía que los medios de comunicación y las llamadas figuras de autoridad dictaran mi comportamiento, que juzgaran la ropa que llevaba y los productos que compraba. En esa época creía que si no usaba todos los productos que aparecían en los anuncios, no era aceptable. Un buen día me di cuenta de que usar todos esos productos solo me hacía aceptable durante un día. Al día siguiente tenía que comenzar de nuevo. Recuerdo las horas que pasé depilándome las cejas para ser aceptable. Eso parece tan tonto ahora, en esta fase de mi vida. Hacerse mayor con sabiduría. En parte, la sabiduría es saber lo que nos conviene, atendernos a ello y dejar marchar el resto. No quiero decir queso que nunca haya necesidad de explorar nada nuevo. Hemos de aprender y crecer todo el tiempo. Lo que quiero decir es que es importante separar la necesidad de la publicidad y tomar nuestras propias decisiones. Tomar tu propia decisión en todo, incluso en lo que te digo en los libros. Aunque yo piense que mis ideas tienen muchísimo valor, tú tienes todo el derecho de desecharlas por completo. Usa solamente lo que te vaya bien para ti. Es lamentable que desde el instante en que nos ponemos ante la tele hasta que la apagamos, se nos bombardea con anuncios y conceptos estúpidos sobre la vida. Los niños son el objetivo como consumidores y se espera que ellos pidan y suplican a sus padres que les compren ciertos alimentos y juguetes. Se nos dice que lo que hemos de desear y lo que hemos de poseer. Pocos son los padres que explican a sus hijos los falsos que son los anuncios de la televisión, las muchas mentiras, exageraciones que contienen. ¿Cómo van a hacerlo? Esos padres también, se criaron con la propaganda televisiva. Así pues, cuando nos hacemos adultos, nos convertimos en consumidores y compramos todo lo que se nos dice que compremos, hacemos lo que se nos dice que hagamos y creemos en todas las figuras de autoridad y en cualquier cosa que veamos impresa. Eso era comprensible cuando éramos niños, pero de adultos es necesario que lo examinemos y lo pongamos en duda todo. Si algo no tiene sentido para nosotros, si no es para nuestro mayor bien, entonces no nos conviene. La sabiduría es aprender a decir no a personas, lugares, cosas, experiencias que no nos benefician. La sabiduría es la capacidad de examinar nuestras creencias, nuestras relaciones, para reaccionarnos de que lo que hacemos lo hacemos, que es nuestro mayor bien. ¿Por qué compro este producto? ¿Por qué hago este trabajo? ¿Por qué tengo estos amigos? ¿Por qué he elegido esta religión? ¿Por qué vivo aquí? ¿Por qué creo esto de mí? ¿Por qué veo así la vida? ¿Por qué pienso esto de los hombres o las mujeres? ¿Por qué temo mirar hacia delante hacia mis años de vejez? ¿Por qué voto de manera que lo hago? Tus respuestas te hacen sentir bien contigo y con la vida. Haces las cosas que, cierta manera, siempre. ¿Por qué así es como las has hecho siempre? ¿O por qué esa es la manera en que te enseñaron a hacerlas tus padres? ¿Qué les enseñas a tus hijos sobre el envejecimiento y la vejez? ¿Qué ejemplo les das? ¿Ven a una persona dinámica, cariñosa, que disfruta de cada día y mira con ilusión el futuro? ¿O eres una persona amargada, asustada, que teme hacerse mayor porque cree que va a encontrarse enferma y sola? Nuestros hijos aprenden de nosotros y también nuestros nietos. ¿Qué tipo de vejez deseas ayudarles a ver y a crear? Aprende a amar lo que eres y dónde estás y avanzarás, apreciando y valorando cada uno de los momentos de tu vida. Este es el ejemplo que necesitas dar a tus hijos para que ellos también puedan disfrutar de una vida feliz, maravillosa, hasta su último día. Aprender a amar tu cuerpo. Los niños que no se sientan a gusto consigo mismo van a buscar motivos para odiar su cuerpo. Debido a la intensidad de la presión que nos somete el mundo de la publicidad, solemos creer que hay algo malo en nuestro cuerpo. Si pudiera ser delgada, rubia, alta, si tuviera la nariz más larga o más corta, si tuviera una sonrisa deslumbrante y la lista sigue. Así, si bien todos somos jóvenes durante una época, poca gente corresponde a los canones actuales de la belleza. El culto a la juventud que hemos propiciado aumenta el desconsuelo con el que miramos nuestro cuerpo, por no hablar del terror que nos inspira las arrugas. Cada cambio que se produce en nuestra cara, en nuestro cuerpo, lo consideramos algo que hay que despreciar. Eso es una lástima, es una manera terrible de considerarnos. Y sin embargo, solo es un pensamiento y los pensamientos se pueden cambiar. El modo como elegimos percibir nuestro cuerpo a nosotros mismos es un concepto aprendido. Lo que creemos sobre el envejecimiento junto con el odio que sientes por sí misma. Muchas personas a las que causa de nuestra esperanza de vida sea inferior de 100 años. Estamos en el proceso de descubrir los pensamientos, sentimientos, actitudes, creencias, intenciones, palabras y actos que nos permitan tener una vida larga y sana. Me gustaría ver a todo el mundo amando, cuidando y mimando a su magnífico yo por dentro y por fuera. Si no te sientes a gusto con una parte de tu cuerpo, pregúntate por qué. ¿De dónde te viene esa idea? ¿Alguien te dijo alguna vez que no tenías la nariz o lo bastante recta? ¿Quién te dijo que tenías los pies demasiado grandes o el pecho demasiado pequeño? ¿De quién son los canones de la belleza que nos ha adoptado? Al aceptar esas ideas y inyectar rabia y odio en nuestro cuerpo, la tristeza realiza todo eso. Este asunto es las células de nuestro cuerpo. No pueden realizar bien su trabajo si están rodeadas de odio. Es lo mismo que si fueras a trabajar cada día y tu jefe te odiara. Nunca te sentirías a gusto y no podrías hacer bien tu trabajo. En cambio, si trabajas en un ambiente de amor y aprobación, tu creatividad puede desarrollarse y florecer de una manera sorprendente. Nuestras células corresponden a los sentimientos por ellas. Todos los pensamientos que tenemos crean las relaciones químicas de nuestro cuerpo. Podemos bañar nuestras células en un ambiente sanador o podemos crear reacciones venenosas dentro de nosotros. Hemos observado que cuando la gente se pone enferma suele dirigir su rabia hacia la parte afectada del cuerpo. ¿Y cuál es el resultado? El proceso de curación se traza. Así que ya puedes ver lo importantísimo que es. Para nuestro bienestar, amar y valorar constantemente el magnífico ser que somos. Nuestro cuerpo, el saco de piel, como dicen los chinos, o el traje que hemos elegido usar en esta vida. Es un maravilloso invento. Es perfecto para nosotros. La inteligencia que tenemos dentro hace latir nuestro corazón, produce la respiración y sabe curar una herida o un hueso roto. Todo lo que ocurre en nuestro cuerpo es milagroso. Si lo honramos, respetamos y valoramos todas las partes de nuestro cuerpo, nuestra salud mejorará muchísimo. Si hay alguna parte de tu cuerpo con la que no te sientes feliz durante un mes, piensa continuamente con amor en esa parte. Dile a tu cuerpo que es que lo amas. Incluso podrías decirle disculpa por haberlo odiado en el pasado. Este ejercicio te puede parecer simplista, pero da resultado. Ámate por dentro y por fuera. El amor que por ti sientas va a permanecer contigo por el resto de tu vida. Así como aprendimos a odiarnos, podemos aprender a amarnos. Solo hace falta una buena disposición y un poco de práctica. Sentirme llena de vitalidad y energía es más importante para mí que una o dos más arrugas. Helen, directora de la revista Cosmopolita, estuvo no hace mucho en un programa y la voy a decir una y otra vez. Envejecer es horroroso, es horroroso. Detecto hacerme vieja. No puedo dejar de pensar lo terrible que es repetir tanto esa afirmación. Mi sugerencia sería afirmar. Me gustan mis años de vejez, son los mejores de mi vida. ¿Cómo liberarse de la enfermedad y el malestar? Durante mucho tiempo no hemos sido conscientes de que nuestros pensamientos y actos tenían alguna relación con nuestra buena o mala salud. Actualmente incluso los médicos comienzan a reconocer el vínculo entre el cuerpo y la mente. El doctor Depra Chopra fue invitado por el hospital Chang, una importante institución médica de la costa oeste para que instalara un departamento cuerpo-mente allí. El doctor Deang, que utiliza un tratamiento holista para las enfermedades cardíacas, ha sido aceptado por una prestigiosa mutua médica que permite ahora a sus asociados recibir tratamiento de este médico con su plan de seguro. Ha comprendido que le resulta mucho más barata una semana de estancia en la clínica del doctor que una operación de corazón abierto. Se trata de una operación muy cara, cuesta entre 50.000 y 80.000 dólares. Lo que muchas personas no comprenden es que esta operación solo desostruye las arterias por el momento. La cirugía bypass no es una solución permanente a no ser que cambiemos nuestra manera de pensar y nuestra dieta. Podríamos hacer eso antes de evitar el dolor y el sufrimiento y el gasto. Es necesario que amemos y cuidemos nuestro cuerpo. Ni los medicamentos ni las intervenciones quirúrgicas lo harán solos. En los años venideros provee la instalación de departamentos cuerpo y mente en todos los hospitales del país y que las mutuas médicas estarán dispuestas a pagar esos tratamientos. La más beneficiada será la persona que aprenda a cuidar de su cuerpo, de su salud, porque descubrirá lo que significa estar verdaderamente sanas. Veo a los médicos enseñando prácticas de salud a sus pacientes en lugar de limitarse a recetar medicamentos. Percibir operaciones, como hacen ahora. Disponemos de muchos programas para la enfermedad y de muy poco para la salud. Se nos enseña a tratar las enfermedades en lugar de enseñarnos a cuidar y favorecer la salud. Creo que en un futuro próximo la medicina alternativa o complementaria se unirá con la medicina tecnológica para crear verdaderos programas de salud y bienestar para todos. Habrá una medicina preventiva y no solo una medicina dedicada a atender las crisis y la enfermedad. Un buen plan de atención sanitaria debe incluir la educación. Hemos de aprender a colaborar con nuestro bienestar, saber cuáles son los principios de la conexión entre la mente y el cuerpo, el valor de la nutrición y el ejercicio y cómo usar las hierbas y vitaminas. Todos podríamos explorar otras formas naturales y complementarias que generan salud y bienestar en nuestra población. En USA se informa en 1993 que el 34% de la población de Estados Unidos, es decir, 80 millones de personas, utilizan alguna forma alternativa sanitaria, incluyendo el tratamiento quiropráctico. Según este informe, los estadounidenses habíamos hecho más de 250 millones de visitas a consultas de practicantes de medicina alternativa. Muchas de estas visitas eran consecuencia de que la medicina convencional ya no satisfacía las necesidades de estas personas. Creo que este número sería mucho mayor si las mutuas médicas pagaran estas visitas. Hemos establecido un sistema en el que la mutilación y el veneno son las formas más aceptadas de tratar la enfermedad. Mientras que la vía natural de la curación se considera antinatural, algún día todas las mutuas médicas van a descubrir que les será mucho más barato pagar un tratamiento de acupuntura o de nutrición que una visita a un hospital y que obtendrán mejores resultados y con mayor frecuencia. Ya es hora que todos recuperemos nuestro poder. De manos de las industrias médicas y farmacéuticas hemos sido zarandeados por la medicina tecnológica que es mucho más cara y a menudo destruye la salud. Es el momento de que todos sobre todo las personas mayores que tienen menos tiempo por delante aprendemos a responsabilizarnos de nuestro cuerpo y a crearnos una buena salud salvando así millones de vidas y ahorrando miles de millones de dólares. Te has dado cuenta de que el 50% de la bancarrota son causadas por facturas del hospital y que por regla general una persona hospitalizada con una enfermedad mortal va a perder todos los ahorros de su vida en los 10 últimos días que esté ingresada. Categóricamente necesitamos hacer cambios en el modo en que manejamos nuestra atención sanitaria en la actualidad. Podemos responsabilizarnos de nuestro cuerpo. Envejecer y enfermar solía ser la norma para la mayoría de la gente en nuestra sociedad pero ya no tiene por qué ser así. Vivimos en un momento en que podemos responsabilizarnos de nuestro cuerpo. Cuando aprendamos más sobre nutrición comprenderemos que lo que comemos tiene muchísimo que ver cómo nos sentimos y con nuestra apariencia y con nuestra buena o mala salud. Y tenderemos más a rechazar la publicidad de los fabricantes si vemos que lo que afirma no es válido. Podría lanzarse un programa completo de educación para los ciudadanos de la salud apoyando a las personas mayores. Si logramos que organizaciones con más de 30 millones de miembros realizaran apoyarán el cuidado de la salud en lugar de del cuidado de la enfermedad podríamos hacer enormes cambios positivos. No obstante no podemos esperar a que estas personas decidan dar ese paso. Es necesario que aprendamos todo lo posible sobre cómo cuidar nuestra salud ahora. Mientras no podamos enseñar realmente a la gente que cada uno es responsable de su estado de salud no tendrá sentido vivir más años. Me gustaría contribuir a que todas las personas llegaran a la vejez con una salud vibrante. El miedo es muy limitador. Veo mucho miedo entre las personas mayores. Miedo al cambio, a la pobreza, a la enfermedad, a la sensibilidad, a la soledad y por encima de todo a la muerte. De verdad pienso que todo ese miedo es innecesario es innecesario. Es algo que nos han enseñado, se nos ha programado para sentirlo. Es simplemente la manera de pensar habitual y se puede cambiar. El pensamiento negativo es el predominante de muchas personas durante sus últimos años y en consecuencia viven descontentas. Es fundamental tener siempre presente que lo que pensamos y decimos se convierte en experiencias. Así pues, prestamos mucha atención a nuestros pensamientos y palabras para poder configurar nuestra vida de acuerdo con nuestros sueños. Solemos decir tristemente, ay, ojalá pudiera tener, ojalá tuviera, ojalá pudiera ser, ojalá fuera. Pero no usamos las palabras y pensamientos que de verdad puede hacer realidad esos deseos. Tenemos todos los pensamientos negativos que se nos ocurren y después nos extrañamos de que nuestra vida no funcione como querríamos. Como ya dije, todos tenemos unos 60.000 pensamientos al día y la mayoría de ellos son los mismos de ayer, antes de ayer y el día anterior. Para contrarrestar esta rutina mental, cada mañana me digo, he llegado a una nueva comprensión de la vida. Ahora tengo pensamientos que no había tenido nunca antes, pensamientos nuevos y creativos. Así pues, si piensas con miedo en el cambio, podrías afirmar, estoy en paz con los cambios que siempre se da en la vida y estoy siempre a salvo. Si tienes miedo a la pobreza, prueba con, formo una unidad, con el poder universal de la abundancia y siempre tengo más de lo que necesito. Para el miedo a la enfermedad, podrías afirmar, soy la encarnación de la salud y la vitalidad y disfruto de mi bienestar. Si tienes miedo de la serenidad, serenidad, formo una unidad con la sabiduría y el conocimiento del universo. Mi mente está siempre clara y despejada. Para la soledad, estoy en conexión con todos y cada una de las personas de este planeta. Doy y recibo amor constantemente. Si temes pasar los últimos días de tu vida en una residencia de ancianos, afirma, siempre vivo en mi casa feliz y cuidado de mí. Cuando el miedo es a la muerte, acojo con alegría cada fase de mi vida, sabiendo que abandonar el planeta es como abrir una puerta al amor y a la gloriosa experiencia siguiente. Todas estas afirmaciones son maneras de entrenar la mente para una vida futura más feliz. Si las haces siempre que tengas pensamientos de miedo, con el tiempo se convertirá en la realidad. Cuando se hayan convertido en tus nuevas verdades, descubrirás no solo que tu vida mejora, sino que también lo hace tu visión del futuro. Es un proceso continuo de crecimiento y transformación. Otra afirmación fabulosa es. Soy una persona independiente, sana y rica. Encuentra y utiliza tus tesoros interiores. Mi deseo es ayudarte a crear un ideal consciente de tus años de vejez, a comprender que esos pueden ser los años más gratificantes de tu vida. Has de saber que tu futuro es siempre luminoso, sea cual sea tu edad. Ve cómo esos años se convierten en algo muy valioso. Puede convertirte en una persona mayor. Muchos de vosotros estáis entrando en las filas de la gente mayor y ya es hora de que veáis que la vida es de otra manera. No tenemos por qué vivir la vejez como lo hicieron nuestros padres. Tú y yo podemos crearnos una nueva forma de vida. Podemos cambiar las reglas. Cuando avanzamos hacia el futuro, conociendo y usando nuestros tesoros interiores, solo se extiende lo bueno ante nosotros. Podemos saber y afirmar que todo lo que nos ocurre es para nuestro mayor bien. y nuestra máxima alegría creyendo de verdad que no nos puede ir mal. En lugar de envejecer, renunciar y morir, hagamos una gran contribución a la vida. Tenemos el tiempo y el conocimiento y la sabiduría necesaria para salir al mundo con amor y poder. La sociedad se enfrenta a muchos desafíos en estos tiempos. Hay muchos asuntos y problemas en el mundo que requieren nuestra atención. Hemos de ver de otro modo las diferentes fases de la vida. Por cierto, no hace mucho se realizó un estudio sobre la edad madura en una importante universidad. Los investigadores descubrieron que, sea cual sea la edad que uno considera como madura, en ese momento el cuerpo comienza su proceso de envejecimiento. ¿Cómo puede ver el cuerpo y aceptar lo que decide la mente? Así pues, en lugar de aceptar los 45 o 50 años como edad madura, podríamos fácilmente decidir que 75 años es la nueva edad madura. El cuerpo lo va a aceptar también de buena gana. El hecho de decir, ya no me queda mucho tiempo, envejece y acorta la vida. En lugar de eso, hemos de decir, tengo tiempo, espacio y energía más que suficiente para lo que es importante. La duración de la vida se ha ido alargando desde que fuimos creados como especie. Al principio la vida era muy corta, primero hasta la mitad de la segunda década, después hasta la tercera década, luego hasta la cuarta década, etc. A comienzos de este siglo, a una persona de 50 años se le consideraba vieja. En 1900, la esperanza de vida era de 47 años. Ahora aceptamos los 80 como la duración normal de la vida. ¿Por qué no podemos dar un salto cuántico en la conciencia y aceptar como nueva duración de la vida 120 o 150 años? Sí, lógicamente es necesario que nos creemos la salud, el amor, riqueza y compasión y aceptación para llegar a esa nueva duración de la vida. Cuando hablo de vivir hasta los 120, muchas personas exclaman, ¡ay, no! No quiero tener el cuerpo enfermo y ser pobre todos esos años. ¿Por qué inmediatamente nuestra mente pasa al pensamiento limitador? No tenemos por qué equiparar edad con pobreza, enfermedad, soledad y muerte. Si eso es lo que vemos con frecuencia a nuestro alrededor, se debe a que eso es lo que nos hemos creado con nuestros pasados sistemas de creencias. Siempre podemos cambiar nuestras creencias. En un tiempo Ode se creyó que la tierra era plana, ahora eso ya no es una verdad para nosotros. Sé que podemos cambiar lo que pensamos y aceptamos como normal. Podemos vivir una larga vida con salud, amor, riqueza, sabiduría y dicha. Si vamos a tener que cambiar nuestras actitudes, creencias, vamos a tener que cambiar la manera de estructurar la sociedad, nuestro sistema de jubilación, de seguros, de asistencia sanitaria. Pero todo eso se puede hacer. Deseo daros esperanza, estimularos a aprender a sanaros vosotros mismos, porque así todos podemos sanar la sociedad. Ya es hora de volver a poner las personas mayores arriba del todo. Los mayores nos merecemos estima, respeto y honor, pero primero tenemos y debemos desarrollar la autoestima. A una sensación de valía personal, esto no es algo que tengamos que ganarnos. Es algo que desarrollamos en nuestra propia conciencia. Da un giro a tu vida. Tienes el poder de cambiar tu vida de tal manera que ni siquiera conozcas tu antiguo yo. Puedes pasar de la enfermedad a la salud, de la soledad al amor, de la pobreza a la seguridad y la realización. Puedes pasar de la vergüenza y la culpa a la confianza en ti y el amor por ti. Puedes pasar de sentir que no vales a sentirte una persona creativa y poderosa. Puedes hacer que tus últimos años sean un tiempo maravilloso. Ya es hora de que todos seamos todo lo que podemos ser durante nuestra vejez. Este es el futuro que espero con ilusión. Únete a mí. Comencemos un movimiento llamado Personas Mayores Eminentes, de modo que cuando entremos en nuestros años preciosos, aportemos más a la sociedad en lugar de menos. Cuando comencé mi trabajo de curación, me concentré en enseñar a las personas amarse a sí mismas, abandonar el resentimiento, a perdonar, a dejar marchar viejos y limitadores comportamientos y creencias. Eso fue maravilloso y como tantos de vosotros lo habéis confirmado, fuisteis capaces de mejorar la calidad de vuestra vida hasta un grado muy notable. Este trabajo individual sigue siendo extraordinariamente útil. Es necesario que continúe hasta que todas las personas de este planeta tengan una vida llena de salud, felicidad, satisfacción y plenitud y amor. Ahora es el momento de que apliquemos estas ideas a la sociedad entera, de que la introduzcamos en la corriente principal para ayudar a mejorar la calidad de vida de todo el mundo. Nuestra recompensa será un mundo de paz y de amor en el cual los mayores podemos dejar de cerrar las puertas con llave, pasear libremente por la noche y saber que nuestros vecinos nos aceptan, nos apoyan y nos ayudan cuando es necesario. Podemos cambiar nuestras creencias, pero para hacerlo nosotros, las personas mayores, eminentes, necesitamos abandonar la mentalidad de víctimas. Mientras nos consideremos seres desamparados e impotentes, mientras esperemos que el gobierno nos arregle las cosas, jamás progresaremos como grupo. Pero cuando nos unamos y demos unas soluciones creativas para nuestra vejez entonces, tendremos verdadero poder y podemos hacer que nuestro país y nuestro mundo sean mejores. Unas palabras para los que vais a cumplir 50 años. Deseo deciros unas cuantas palabras a vosotros los que ahora estáis comenzando a entrar en la cincuentena. ¿Cómo deseas madurar? ¿Cómo quieres que madure tu país? Lo que nos creamos para nosotros mismos lo creamos a nuestro país. En las próximas décadas tendremos más personas longevas que jamás antes en la historia. ¿Deseamos continuar siendo la misma clase de viejos o estamos preparados para dar un salto cuántico en la conciencia y crear nueva manera de vivir para las personas mayores? Sencillamente no podemos esperar a que el gobierno haga los cambios por nosotros. Los gobiernos se han convertido en un semillero de intereses creados y codiciados. En lugar de mirar hacia ellos necesitamos mirar hacia dentro y encontrar nuestros tesoros, nuestra sabiduría interior y entonces repartiéndolo con amor en el resto de la sociedad. A todos vosotros os invito a uniros conmigo y dejar de hablar de mi generación y pasar a hacerlo de nuestra generación. Es divertido. Existe un grupo llamado organización de presidentes jóvenes formado por jóvenes dirigentes de empresas y de la sociedad. Pero la mayoría de ellos están sobrecargados de trabajo y se están matando a sí mismos porque no se toman el tiempo necesario para entrar en su interior y conectar con la sabiduría interna. Han acumulado un montón de dinero y ahora se preguntan ¿y esto es todo? Lo que necesitan hacer para pasar del yo al nosotros es volver a trabajar al servicio de la comunidad y de su país. ¿Por qué? Pues porque son el grupo ideal para ser los líderes de las personas mayores eminentes. Cada uno de nosotros, incluidos nuestros políticos, necesita dedicar un tiempo cada día a estar sentado en silencio. Si no, nos tomamos el tiempo necesario para entrar en nuestro interior y conectar con nuestra sabiduría interna. No sabremos tomar las mejores decisiones. Es que es un acto de arrogancia, que nos responsabilicemos de otras personas y no nos tomemos el tiempo para entrar en nuestro interior y conectar con la guía universal. Prevéo un mundo en el cual los líderes eminentes y las personas mayores eminentes van a trabajar juntos, cogidos de la mano para sanar al país. Los padres y las madres de los líderes eminentes podrían muy bien ser personas mayores eminentes. Todos podríamos trabajar unidos para discutir y llevar a cabo planes que contribuyan a nuestra sociedad y funcionen de un modo más productivo. Y esto puede funcionar en los negocios y en muchos otros ámbitos. El cuidado de la salud, las artes, el trabajo, el servicio, sea el que sea, siempre podemos contribuir, no importa la edad que tengamos. ¿Cómo recuperar nuestro poder? Estoy firmemente convencida de que hemos tratado a nuestros mayores como personas inútiles, cuando en realidad son los guías perfectos para nuestro mundo. Hubo una época en que las personas mayores serán reconocidas en alta estima por sus contribuciones y conocimientos, pero hemos disminuido su importancia al crear el culto a la juventud. ¡Qué gran error! La juventud es algo maravilloso, pero los jóvenes también serán mayores. Todos necesitamos pensar con mucha ilusión en unos años de vejez agradables y apacibles. Desde el punto de vista astrológico, una persona vive el primer retorno de Saturno a los 29 años. Saturno, el maestro, tarda 29 años en completar un círculo, es decir, en volver al mismo lugar donde estaba el momento de nacimiento. Solo después de haber experimentado los 12 ámbitos de la vida, podemos aplicar ese aprendizaje a nuestro momento presente. Es necesario que las personas mayores aprendamos nuevamente a jugar, a divertirnos, a reír, a ser niños si queremos. No, nos merecemos ser arrojados a un rincón para marchitarnos y morir, y no seremos tratados así a no ser que lo permitamos. Debemos regresar a la sociedad, participar plenamente en la vida y comunicar lo que sabemos a las generaciones más jóvenes. Se suele decir, ay, si pudiera comenzar de nuevo. Pues bien, se puede. Dado un paso al frente y asumiendo el papel de líder, volviendo a ser un miembro activo de la sociedad, se puede contribuir a construir un mundo nuevo y mejor. Si tú o un familiar frecuentáis un centro de ancianos, en lugar de hablar de vuestras enfermedades, hablar de cómo os podéis unir y mejorar vuestro lugar en la sociedad. ¿Qué podéis hacer para mejorar la calidad de vida de todos? Por pequeña que sea vuestra contribución será útil. Si todas las personas mayores aportamos algo, podemos mejorar nuestro país. Al colaborar activamente en todos los sectores de la sociedad, veremos gotear nuestra sabiduría en todos los niveles, transformando así nuestro país en un lugar de amorosa bondad. Así pues, ánimo, da un paso adelante, usa tu voz, sal al mundo y vive. Esta es tu oportunidad de recuperar tu poder y crear un legado que te enorgullecerás de dejar a tus nietos y a tus tataranietos. Es muy ferviente el deseo, estimular e inspirar a las personas mayores de todas las partes y contribuir a la curación de su país. Sois una generación que cambiará las cosas. Sois el pueblo, el gobierno, sois los que podéis hacer los cambios. Y vuestro momento es ahora. Hemos de dejar de seguir a los líderes que nos llevan por caminos erróneos. Hemos de dejar de creer que la codicia y el egoísmo aportará algún bien permanente a nuestra vida. Hemos de amarnos y comprendernos a nosotros mismos primero y luego compartir ese amor y esa comprensión con todas las personas del planeta. Este es nuestro mundo y tenemos la capacidad de convertirlo en un paraíso. La curación planetaria o mundial es una respuesta a la conciencia de que lo que experimentamos es nuestro mundo exterior. Es un reflejo de la orientación que damos a nuestra energía interior. Una parte importante de cualquier proceso de curación es reconocer nuestra extensión y conexión con la totalidad de la vida y comenzar a proyectar energía sanadora positiva hacia todo el mundo exterior. Aquí es donde mucha gente se queda atascada en su energía. Inconsciente del poder de dar y compartir, sanar, es un proceso continuo. De modo que si esperamos a estar curados para compartir el amor, tal vez jamás tengamos la oportunidad de hacerlo. Mi esperanza para nuestro país. No poseo todas las respuestas, pero os animo a todos los que tenéis el conocimiento y los medios para hacerlo. A que deis un paso adelante y contribuyáis a sanar este planeta nuestro. Nuestras cargas tienden a envejecernos, pero si cada uno hace solo un poquito podemos llevar a cabo un profundo cambio. Por ejemplo, hay un dentista en Los Ángeles que comenzó a hacer los servicios gratis a las personas sin hogar. ¿Te imaginas ser una persona sin techo y que te hagan un tratamiento? Este hombre ha dicho si todos los dentistas de Los Ángeles dieran gratis una hora a la semana, todas las personas sin techo de esta ciudad podrían recibir atención dentaria. Muchas veces nos sentimos abrumados por nuestros problemas, pero si cada uno diera solo una pequeña parte de su tiempo para dedicarse a los problemas que nos afectan, podríamos resolver gran parte de ellos. Muchas personas mayores están en una edad en que no tienen nada que perder. No pueden perder su trabajo ni su casa porque ya han logrado la seguridad económica. Los que tienen pueden ayudar a los que no tienen. Estoy segura de que muchos de los ancianos ricos de este país se les podría convencer para que se separaran parte de su dinero y se les mostrara la manera de ser honrados, admirados por la sociedad. Es cierto que muchos de nuestros problemas actuales los crearon los ancianos ricos en mi generación, que en otro tiempo estuvieron en la vanguardia de la codicia empresarial. Ya se han visto las consecuencias de este comportamiento egoísta y avaro por parte de las grandes empresas y ciertas personas, pero ahora esa gente tiene ante sí un gran papel que desempeñar. Pueden seguir siendo los peces gordos, pero ahora como sanadores, en lograr de agresores, fácilmente pueden donar unos cuantos millones aquí y allí y hacer nuevas grandes a nuestra sociedad. Realmente creo que si todo el mundo toma parte en el proceso de la curación de nuestro país, podemos volvernos más jóvenes en lugar de más viejos. Podemos rejuvenecer, sé que es posible, podría ser que en la tercera generación se llegara al rejuvenecimiento y que eso fuera normal y natural, pero las personas mayores de hoy podemos ser los pioneros y los guías. Se está escribiendo algunos libros sobre el proceso de rejuvenecimiento. Nuevas células, nuevos cuerpos, nuevas vidas. Virginia SN nos ofrece nuevas ideas para pensar. Sé que es posible rejuvenecer, solo hay que descubrir cómo. Las personas que en estos momentos se están acercando a los 50 pueden pensar cómo les gustaría llegar a sus años de vejez y cómo desearían servir. Las generaciones más jóvenes puede cambiar su manera de mirar a los mayores, tomar decisiones de cómo desean ser cuando lleguen a esa fase de la vida. En la escuela siempre se les pregunta a los niños, ¿qué quieres ser cuando seas mayor? Se les enseña a hacer planes para el futuro. Nosotros tenemos que adoptar la misma actitud y hacer planes para el futuro. ¿Qué queremos ser cuando nos hagamos mayores? Yo quiero ser una persona mayor eminente y contribuir de la manera que pueda la sociedad. Marcaré, dirigente de un grupo de activistas. Las panteras grises dijeron hace poco, yo quiero morir en un aeropuerto, maletín en mano, recién terminado un trabajo bien hecho. Piensa en estas preguntas. ¿Cómo puedes servir? ¿Qué harás para contribuir a sanar tu país? ¿Qué legado deseas dejar a tus nietos? Es importante que todos nos hagamos estas preguntas a medida que pasamos de los 20 a los 30 y de los 40. Después entraremos en 50 y 60 y seguiremos teniendo un mundo de oportunidades ante nosotros. Recuerdo haber oído decir a alguien hace poco. Supe que me estaba haciendo toda la vida por delante. Bueno, tú tienes toda la vida por delante. ¿Para qué otra cosa te vas a preparar? ¿Para toda la muerte? Por supuesto que no. Ahora es el momento de vivir, de reconocer tu valía, de energuellecerte, a ser una persona mayor eminente. Honro a todos los que tenemos el valor de avanzar con las ideas que he preparado aquí. Sí, puede haber resistencias en un cierto grado de dificultad, pero ¿y qué? Somos personas mayores y somos invencibles. Afirmaciones para las personas mayores eminentes. Tal vez te convenga repetir las siguientes afirmaciones al despertar por la mañana y antes de irte a la cama por la noche. Soy una persona joven, bella en todas las edades. Colaboro con la sociedad de modos gratificantes y productivos. Soy responsable de mi situación económica, mi salud y mi futuro. Todas las personas con quienes me relaciono me respetan. Honro y respeto a los niños y adolescentes que forman parte de mi vida. Honro y respeto a todas las personas mayores que forman parte de mi vida. Vivo intensamente cada día. Cada día tengo pensamientos nuevos y diferentes. Mi vida es una magnífica aventura. Me abro para experimentar todo lo que ofrezca la vida. Mi familia me apoya y yo los apoyo a ellos. No tengo limitaciones. Hablo y mi voz es escuchada por los líderes de la sociedad. Dedico un tiempo a jugar con mi niño interior. Medito, hago tranquilos paseos. Disfruto de la naturaleza. Me gusta estar un tiempo a solas. La risa es una parte importante de mi vida. No me freno en absoluto. Pienso de maneras de sanar el planeta. Y llevo a la práctica. Tengo todo el tiempo del mundo. Los años que me hago mayor son mis mejores años. Disfruto de cada año que pasa. Mis conocimientos aumentan y estoy en contacto con mi sabiduría. Siento la orientación de los ángeles en cada paso del camino. Mis años de vejez son mis mejores años. Sé vivir. Sé conservarme joven, responsable de salud. Mi cuerpo se renueva en todo momento. Soy una persona vital, vivaz, sana, plenamente viva y colaboro hasta mi último día. Estoy en paz con mi edad. Me creo el tiempo de relaciones que deseo tener. Me creo la prosperidad que necesito. Sé disfrutar. Mis años de vejez son mis mejores años y me convierto en una persona mayor eminente. Ahora colaboro con la vida de todas las formas que sé, sabiendo que soy amor, alegría y paz. Y una infinita sabiduría, ahora y siempre. Así es.